Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al simposio KIC, reflexionando sobre el progreso y mirando hacia el futuro. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta exploración de 90 minutos para ver los hitos que hemos logrado y ver cómo la Alianza para la Educación y el Simposio para el Conocimiento y la Innovación, que también conocemos como KICS. Me llamo Tiffany Barnes-Huggins y voy a ocuparme de las comunicaciones. KICS es un trabajo de equipo entre la GPE y el Banco Mundial de Desarrollo, que se propone mejorar la educación y las prácticas en el sur global. KICS lleva trabajando desde hace un año y como ya puede que ustedes sepan, hemos hecho un llamado para propuestas y hemos lanzado el sitio web recientemente. A lo largo de este simposio esperamos que comprendan mejor qué es KICS y cómo vamos a identificar oportunidades para la colaboración. Vamos a comenzar este webinar con unos comentarios. Tras ello, distintos miembros del equipo KICS y otros socios hablarán acerca de los mecanismos clave de la iniciativa, los proyectos que han sido financiados y las prioridades para el año próximo. Sepan, por favor, que vamos a grabar este simposio y que la grabación estará a su disposición posteriormente. Asimismo, la podrán encontrar en el sitio web del KICS, que es www.gpekex.org. Y tenemos interpretación disponible tanto en español como en francés. Por último, he de decir que es un placer para nosotros el ser los anfitriones de este simposio. Para ustedes o aquellos de ustedes que no conozcan mucho acerca del CIID, es decir que somos una agencia que nos ocupamos al realizar esfuerzos para el desarrollo, poniendo a disposición de los países y el sur global financiación para promover el crecimiento y reducir la pobreza. Así que, sin más, vamos a comenzar con el simposio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tiffany. Buenos días a todos. Buenos días a todos nuestros aliados de GPE. Quisiera darle la bienvenida a Alice Albright, que es la presidenta del GPE. Es un placer para mí estar aquí en Ottawa y tener la oportunidad de participar en este simposio. El CIID ha unido sus fuerzas con toda la membresía del GPE para poder organizar este simposio de KICS y hacer que sea algo que esté disponible y que se alinee perfectamente con las prioridades educativas. Estamos celebrando nuestro 50 aniversario de existencia y para nosotros la educación siempre ha sido muy importante en distintas formas. La alianza, la GPE, nos está ayudando a revisar e invertir nuestros recursos e dinero, así como los recursos de la GPE para la creación de esta plataforma. Canadá ha sido un socio desde el 2007 y hemos estado trabajando juntos para crear esta plataforma y ampliar el conocimiento en el sector de la educación. Nosotros pensamos que KICS realmente ha establecido la plataforma más importante en el sector de la educación. Nos encontramos todos en este espacio virtual y puede que ustedes estén preguntando ¿qué es este intercambio de conocimiento e innovación y qué queremos conseguir? He de decir que lo hemos diseñado para que los niños tengan acceso a una educación de calidad. Existe toda una comunidad de actores políticos y de investigaciones que quieren mejorar los sistemas educativos y hacer que haya un impacto de ampliación de escala o de mayor escala a todos los niveles, a nivel local, nacional e internacional. Al apoyar la plataforma KICS estamos apoyando el conocimiento y está relacionado con temas importantes a todos los niveles nacionales e internacionales a través del trabajo que realizan los investigadores para realmente ampliar el intercambio y encontrar mejores soluciones. Esto es algo que ya está sucediendo. En los centros regionales hemos estado realizando trabajadores de mediados de abril y hemos visto cómo las partes interesadas han ido estableciendo las prioridades nacionales y lo que nos ha permitido establecer nuestras propias prioridades. Nosotros, KICS, hemos sido capaces de identificar qué funciona, qué necesita mejorar e incluso lo que no funciona. Porque a lo largo de esta investigación lo que queremos hacer es encontrar las mejores soluciones. Quisiera acabar diciendo y recordándoles a todos que el COVID-19 nos ha dado la oportunidad de compartir conocimientos en este simposio virtual, pero ha tenido un impacto muy fuerte en todos los niños. De hecho, se calcula que 2,4 millones de niños no tienen acceso a la educación actualmente. Así que realmente la educación se encuentra en peligro a causa de esta crisis de la COVID-19. El reto al que nos estamos enfrentando es realmente identificar la importancia de esta plataforma para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos debatir y encontrar las oportunidades para las futuras generaciones. Como hemos visto, las pandemias es algo que no se puede prever, no son previsibles. No sabemos cuándo va a acabar, pero sabemos que tiene una consecuencia importante o consecuencias importantes para la educación y que tenemos que encontrar soluciones. Para concluir, quisiera decir que espero que tengan la oportunidad de intercambiar y de reflexionar acerca de sus propias experiencias, así como de debatir cuál es la mejor manera de seguir caminando hacia el futuro, junto con todos mis colegas del CID que trabajan con la GPE y dentro de esta plataforma KIX y a lo largo de este simposio virtual. Cualquier gente que este simposio virtual sirva para seguir intercambiando. Sin más allá, quería darles las gracias y ahora le doy la palabra a mi colega y amiga, a Alice Albright, que es la presidenta de la GPE y se une a nosotros desde Washington. Muchísimas gracias por su apoyo a lo largo de este viaje. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Jan, por esa bienvenida tan calurosa. Bienvenidos a todos nuestros amigos del CID. Es un placer para nosotros poder cooperar tan de cerca con ustedes para asegurarnos de que la plataforma KIX sigue adelante. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Quisiera hacer unos breves comentarios. Y sé que Chusha y Ian van a entrar más en detalle en todos estos aspectos. Pero yo quería decirles a ustedes que para aquellos que no conocen bien la GPE, nosotros somos una alianza de multipartes que financiamos la educación para mejorar la educación y movilizar la política de la educación. De hecho, proveemos becas y subvenciones a más de 70 países en desarrollo para ayudarlos a implementar una educación de calidad en todos sus planes. Nosotros lo que queremos es asegurarnos de que sacamos ventaja de todos los recursos que están a nuestra disposición dentro de la alianza y dentro del intercambio del KIX. Si comparamos el sector de la educación con otros sectores, la financiación que se utiliza para el intercambio, por ejemplo, si lo comparamos con la educación, es mucho menor. Así que esto es algo sobre lo que nos reflexionamos y pensamos cómo podríamos crear una plataforma para que KIX pudiera realizar realmente un intercambio de tecnología. Y por ello creamos que KIX y por ello es un placer para nosotros cooperar con el CID. De hecho, estamos invirtiendo hasta 76,5 millones para ayudar a los gobiernos y los distintos socios a adaptar y establecer renovaciones, mejorar la capacidad de planificación y de implementación dentro del sector de la educación. Así que pueden ver lo importante que todo es. Y realmente lo que hace es conectar el conocimiento global con la demanda a nivel local. De hecho, realizamos una gran llamada para encontrar un gran socio. Y de hecho, fuimos capaces de encontrar un gran socio en el CID, lo que es un gran placer para nosotros. Hemos realizado muchísimo trabajo detrás de la escena para asignarnos todo. De hecho, lo he estado observando muy de cerca, porque de hecho, cuando estábamos en la oficina, yo me sentaba al lado de Ian y siempre llamaba a la puerta y le decía, Ian, ¿cómo van las cosas? Y siempre era un placer para mí escuchar todos los detalles, porque todo funcionaba muy bien. De hecho, de manera específica, el equipo de KEX ha realizado unos avances increíbles. Ha establecido centros en todo el planeta para aunar a los socios regionales. Y de hecho, lo están trabajando en toda la huella del GP. Hemos ya dado 12 becas y 21 millones para organizaciones del sur global. Así que hemos sido capaces de realizar mucho progreso dentro de lo que yo llamo la huella operativa de KEX. Se ha realizado mucho trabajo para asegurarnos de que todo está funcionando bien y que la credibilidad y la legitimidad de KEX es algo que todos entendamos y que entendamos cómo funciona. Ian hablará acerca de esto posteriormente, pero KEX será importante a la hora de establecer la respuesta necesaria para luchar contra la pandemia COVID-19 dentro del sector de la educación, obviamente. Quisiera ahora darles información de que estamos haciendo como alianza nosotros para luchar contra el COVID. Todo el mundo sabe que el cierre de las escuelas que han sido necesarias para asegurar la salud de los millones de los habitantes del planeta ha tenido un efecto importante para los niños. Y de hecho, podría haberse convertido en una gran crisis educativa. Por eso nos movilizamos muy rápido y nos movilizamos más de 12 millones de dólares para establecer la respuesta a la pandemia. De esta manera, hemos podido financiar hasta más de 40 países con 30 millones de dólares en el área de la educación. Y de hecho, el dinero se empleará en cuatro áreas distintas. El aprendizaje a distancia, con tecnología media o baja, teniendo en cuenta en especial las niñas marginalizadas que sabemos que van a verse afectadas en su capacidad de ir al colegio. Poco a poco los países están abriendo sus colegios de manera segura y esperamos crear resiliencia a las crisis que veremos en el futuro. La pandemia de COVID-19 realmente ha resaltado la necesidad de seguir invirtiendo en la innovación y en la ampliación o escalabilidad para ayudar a los países a luchar contra crisis como la pandemia del COVID-19. De hecho, esto es el ADN de KICS. Así que Ian hablará más en detalle. Ian va a entrar en detalle en esto, pero lo que hemos visto en todo caso ciertamente en los últimos tres meses y también hemos escuchado muchas veces de los ministros en GPE, es cuánto los países quieren transformar la educación, ya sea su currículum, su programa de estudios o de aprendizaje a distancia o la docencia. Va a haber un rol vital en la GPE en estas áreas con respecto al tema de transformación de la educación. El GPE en este momento está en un proceso de planificación donde estamos ya casi terminando. Es un proceso muy rico el que se ha llevado a cabo. Y si yo fuera a resumir el nuevo tema y el objetivo que tenemos es transformar la educación. Coloquemos GPE transformando la educación. KICS entonces va a tener un rol vital que cumplir sobre cómo llevamos a transformar la educación. Y todos van a estar muy ocupados, ciertamente. Y esperamos trabajar con ustedes, sin duda. Y que todas las partes de KICS realmente estén funcionando. Voy a volver al concepto de que la educación, el sector de educación, no ha invertido mucho en conocimiento. Y es para que KICS lo haga. Se necesitaba mucho antes del COVID y ahora es más todavía. Y espero que las lecciones que habramos aprendido a través del periodo del COVID van a continuar. Como las buenas ideas que también van a ser de interés para nuestros socios en los distintos países. Voy a detenerme en este momento. Y antes de darle la palabra a Tricia, les quiero decir que ha habido mucho trabajo en detalle en los últimos meses para poder poner en marcha el KICS. Y tras bambalinas diría que ha habido trabajo de héroes realmente. Y quiero agradecer muchísimo a todos los que han participado y que todos estos detalles puedan concretarse. Y eso va a demostrar cuán valioso es KICS. Muchas gracias, muchas gracias realmente a todos. Y Tricia, le voy a dar la palabra a usted. Tricia Wendt, ella es líder del programa para KICS en el CIID. Y es excelente trabajar con usted. Y le voy a dar la palabra a usted. Y muchas gracias nuevamente por organizar todo esto. Muchas gracias, Jan y Alice, por abrir este simposio de KICS. Este primer simposio. Les voy a dar una idea de lo que se ha logrado hasta el momento, desde que comenzó en el 2019. Vamos a ver la próxima diapositiva. KICS es el intercambio de conocimiento e innovación para la educación. El propósito es generar y movilizar evidencia para fortalecer aquellos países y sus sistemas de educación. El primer año, como dijo Alice, se concentró en los elementos esenciales, formar los equipos, facilitar el aprendizaje y lanzar los primeros proyectos. Entonces, queríamos mantener cuatro principios esenciales. Primero, que KICS es impulsado por los países en sí. Asignamos fondos para un proceso interactivo. Y KICS debe ser adaptativo, responder a las necesidades de los países y a los cambios en el contexto. Y reforzar y complementar otros mecanismos que ya están implementados. KICS tiene dos funciones interconectadas, como van a poder ver en las diapositivas. Se facilita el intercambio de conocimientos, como ya hemos escuchado. Cuatro centros tienen partes interesadas en los países para identificar retos en común, generar y compartir evidencia e ideas. Y cuando veo quienes se registraron, veo que hay mucha gente que de hecho están participando en estos hubs, en estos centros. Así que bienvenidos a este simposio. KICS también tiene un mecanismo de financiamiento, crear y movilizar evidencia para la educación con proyectos mundiales que ya se han establecido y otros que comenzarán el próximo mes. Y los que se han registrado, he visto que hay muchos investigadores que hacen educación e investigación en educación, muchas ONGs también. Y la primera prioridad es operacionalizar el conocimiento e innovación, estos centros, en un proceso competitivo que llamó a las organizaciones que pudieran facilitar ese aprendizaje de pares en los países. Este mapa muestra los cuatro centros y las organizaciones que los lideran. En América Latina y el Caribe suma un laboratorio de integración que trabaja con la Organización de los Estados del Caribe. En África hay dos hubs distintos. Uno liderado por la UNESCO, el Instituto para el Fortalecimiento de la Capacidad, la oficina de la UNESCO en Nairobi. Y el otro liderado por la Francofonía, el Instituto de la Francofonía para la Educación, IFEF, la Conferencia de Ministros de la Educación de los Estados y Gobiernos de la Francofonía y la Agencia Universitaria de la Francofonía. Finalmente, NORAC, concentrado en la educación, está liderando los países miembros de Europa, Asia y Pacífico. Bueno, se comparten los mismos objetivos con estos centros, pero con las características únicas de las regiones en las cuales trabajan y la fortaleza que tienen cada una de las entidades. Vamos a escucharlos a ellos después. Las subvenciones comenzaron en abril y justamente cuando se cerraron las escuelas por el COVID. Y yo me pregunto si aquí debería proceder o pausarse. Y tuvimos reuniones y justamente no podíamos viajar por el COVID. Si les hubiera hecho la pregunta a las partes interesadas en educación cuando se comenzó, los comentarios hicieron eco en el sentido de que sí, tenemos que seguir adelante, no parar. Y todos los que están en el simposio tienen que hacer lo mismo. Todos cambiamos inmediatamente la estrategia virtual y seguimos adelante. Ahora bien, X es una invitación voluntaria. La participación de los países es voluntaria. Pero ya al COVID anticipamos que no todos los países iban a participar, o no al tiro, por lo menos. No inmediatamente. Y el 70% de los países tienen representantes en los eventos de los centros, hemos visto ahora. Con una o dos personas en el Ministerio de Educación al principio, pero la visión es que cada país debe identificar al menos cinco personas, tanto del Ministerio y de los grupos locales, que sean una delegación nacional que vincularía el KICS a los procesos nacionales. Muchos países ya han identificado a este grupo de personas. Y los centros ya tienen 500, cuando vemos los distintos eventos realizados, se están facilitando las conversaciones entre los países. Entonces, en el África 19 había Ruanda, Ghana, todos comparando, se compartieron estrategias para la equidad de género y políticas en ese sentido. Está ocurriendo el intercambio, pero las sesiones virtuales, por supuesto que son distintas a las en persona. Pero sí, funciona. Y nos ha mostrado cómo nuestra estrategia tiene que ser más refinada, porque vamos a estar en este contexto del COVID por bastante tiempo. El año pasado, el KICS también lanzó una llamada a proyectos para movilizar evidencias en temas fundacionales del sistema de educación exitoso. 180 propuestas recibidas y pudimos financiar seis. Pero viendo que había tantas propuestas de alta calidad, el Consejo de AGPE complementó ese número. Los 12 proyectos ahora que comenzaron hace unos meses atrás muestran los temas interconectados en los cuales se concentran. La mitad de ellos se concentran directamente o incluyen elementos de desarrollo docente. Por ejemplo, opciones costo eficaces para que el sistema de educación tengan mejores sistemas para mentoría y monitoreo docente. Aprendizaje mixto, concentrado en niños refugiados y personas desplazadas. Estamos financiando un proyecto que va a ayudar a los países a integrar la atención y la educación preescolar en su planificación del sector de educación. Nos vamos a concentrar en el fortalecimiento del uso de los datos en los sistemas de educación. Y ver cómo se amplían las iniciativas locales para alfabetización, educación preescolar, las habilidades de aritmética en la primera infancia y todo eso. Cada proyecto, entonces, se involucra por lo menos varios países, tres por lo menos, con los 12 proyectos. Hay actividades en 48 países, miembros de AGPE en el sur global. Y cada proyecto incluye un enfoque en equidad de género, equidad e inclusión, que son valores centrales del CID, de la AGPE y a lo largo de todo GICS. Y finalmente, GICS se interesa no solamente identificar buenas ideas o proyectos pilotos, sino entender qué se necesita para ampliar el impacto de enfoques prometedores. En el contexto de los países, de cada uno de ellos, algunos son contextos muy desafiantes, ese es un tema en cada uno de los proyectos. Y además, estamos financiando otro proyecto que analiza la ampliación de la escala. ¿Qué podemos aprender? Estamos trabajando con distintos proyectos y trabajando con sistemas y partes interesadas en la educación para entender nuestra capacidad para tener un impacto positivo en la ampliación de la escala. Este proyecto comenzó hace unos meses atrás, pero puede ser de interés quizás ahora, antes de que salgan los resultados, porque acá uno va a adaptar y a investigar la escalabilidad de la innovación en educación. Vamos a ver un poco más con dos personas que van a mencionar este proyecto en más detalle más adelante. Al participar en los distintos centros, vimos los retos que había en materia de política, la agenda de intercambio de conocimientos y las propuestas. Se analizan allí la planificación, el análisis regional y la participación con representantes para saber cuáles son los temas prioritarios en educación. 627 personas contestaron a las entrevistas, si quieren ver las evaluaciones en prioridades en países de bajos de ingresos, vean los informes que se han producido en los distintos centros en las últimas semanas. Aquí vemos un ejemplo, justamente, en la región África 21, los temas clave y la llamada a propuestas se pusieron en un documento para movilizar evidencia sobre la capacitación y desarrollo docente, ofreciendo posibilidades a los niños y jóvenes que no están yendo a la escuela por marginalización, por el COVID o por bajos ingresos. ¿Y cómo llegar al éxito? Que tengan éxito las niñas en las escuelas. Educación bilingüe, plurilingüe. Una de las convocatorias, bueno, hay tres abiertas todavía. Las propuestas deben ser lideradas por aquellas agencias que están en la región, pero también pueden ser presentadas por consorcios dentro o fuera de la región. Si les interesa postular, vean el sitio web de KICS y la página de financiamiento, porque realmente quisiéramos escuchar de ustedes. El impacto del COVID-19 está incorporado en cada uno de los temas de las convocatorias. Y además nos damos cuenta que KICS también tiene que abordar la pandemia. Así que vamos a escuchar del proyecto de observatorio del COVID que KICS está financiando en este momento. Y la última diapositiva. Hay mucha más información en nuestro sitio web. Tiffany ya le mencionó el sitio nuestro. Y eso les va a dar una idea de qué es lo que está haciendo KICS. Es un periodo muy completo el que hemos llevado a cabo. Y los últimos meses han sido un reto. Ese es el comienzo, por supuesto, y nada es perfecto. Pero sí estamos alentados de que los países se están uniendo en ese trabajo. Y agradecemos el compromiso, la visión de nuestros socios para seguir adelante. Si no quisieran hacerlo, no habría forma de lo que pudieran hacer desde sus casas en Etiopía, en Dakar, y en los países en el mundo donde han estado trabajando desde su casa. Así es que ha sido un gusto realmente conocer a este grupo de personas que están trabajando tan arduamente. Devuelto usted, Tiffany. Usted tiene la palabra. Gracias, Trisha. Muchísimas gracias, Trisha, por explicar el progreso que ha realizado KICS en este último año. Y muchísimas gracias a Alex y a nuestro presidente. Vamos a hablar ahora con los distintos socios y los centros respecto a las iniciativas que han realizado y cómo la pandemia global a la que nos enfrentamos les ha afectado en su trabajo. Vamos a comenzar con un vídeo que hablará acerca de los cuatro representantes de los centros y a continuación hablaremos de los proyectos que se están realizando. En el vídeo oiremos, en primer lugar, a Victoria, que es la coordinadora principal de la UNESCO para la capacitación de África, así como el punto de contacto 19. A continuación, el señor Chacón, que trabaja en el área del Caribe y Latinoamérica. Y por último, escucharemos a nuestra coordinadora del otro centro y el resto de los representantes. A continuación, podemos escuchar y ver el vídeo. Muchas gracias. Gracias. Since its inception in April 2020, the KITS Africa 19 Hub has engaged with all the 19 countries who have nominated their focal points and have validated the country needs and priorities. The hub has held at least two meetings every month and has also engaged with the GPE focal points and local education groups. This has been a great opportunity to foster country ownership and visibility of the hub. The advent of the COVID-19 pandemic has, however, slowed down the responsiveness and participation of some country focal points in the KITS Hub activities as well as online meetings. The pandemic has also created the need to strengthen teachers' competences in the use of ICTs for teaching and learning and assessment, given that most learners are out of school. This has also created the need to devise new strategies to reach out to the marginalised children who are completely missing out on education. In the context of COVID-19, and recognising that we are living in extremely challenging times, we, at SUMA and OECS, are very pleased to share with you that the KITS Hub for Latin America and the Caribbean already has 35 representatives from the eight country partners of the Global Partnership for Education. Amazingly, the members of this KITS Regional Hub are working in different institutions and environments, such as the Ministry of Education, National NGOs, Teachers' Union and Academia. The most notorious impact of COVID-19 has been on national education budgets, with the reallocation of public resources from the sector to support other social and economic challenges. In the context of the pandemic, the education sector is reinforcing previous priorities, such as the teacher professional development in issues like teacher training on distance learning, and the pedagogical use of information and communication technologies, or monitoring the learning progress of every student, through the design and implementation of educational levelling plans to face the growing learning gaps of the most vulnerable. Finally, countries are also tackling the challenges imposed by COVID by first addressing the overall well-being of students and teachers. In the context of the implementation of the KITS Afrique 21 Center, we have recorded an active participation of the member countries and a strong demand for the need to have a space of exchange and collaboration between countries and the KITS Afrique 21 Center. The pandemic of COVID-19 has given us the opportunity to re-evaluate priorities in the education sector, such as the issues of gender equality, such as the issues of education, such as the issues of teaching students for the acquisition of key skills in the field of digital education, such as the issues of education, such as the education sector, such as the education sector, such as the education sector. We are having a very positive response. More than half of the 21 countries have already a KITS steering committee, with about 70 representatives from government and education stakeholders. Some encouraging feedback. From Asia and Pacific, we heard this project is responding to their pressing needs. In Europe and Central Asia, there is confidence in what we are doing and how we are doing it. We confirm the importance of languages in our hub, especially the use of Russian and Arabic. COVID-19 and its impact on the education sector has emerged as a priority area. Countries have had to come with imaginative solutions and learn by doing. There is consensus on the need to share this effort with all education stakeholders. We know COVID-19 has exacerbated education inequalities. Leaving no one behind is an absolute priority that goes beyond this crisis and is at the heart of our work to strengthen education systems and to promote and protect the right to education. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for participating in this video. We appreciate it all the work they have done. And despite the circumstances in which we are here, we have achieved our efforts to keep working. So we appreciate it enormously. I will now give the floor now to Florencio Teballos, who is the specialist at CLICS. Él nos presentará a los panelistas y nos explicará cómo hacer las preguntas. Muchísimas gracias, Tiffany. Buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes, dependiendo de dónde se encuentran. El siguiente panel va a tratar el tema de cómo ha ido avanzando KICS a pesar del contexto del COVID. Para ello hemos seleccionado a tres panelistas que van a explicarnos la situación y de hecho vienen desde Filipinas. Tenemos al director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo y Educación en la coalición y que dirige el programa de GPE. Bruno Comba es el gestor de investigación de la iniciativa de UNICEF en Florencia, Italia y, si entiendo bien, se encuentra en Aix de Provence. Y, por último, de Abidjan, se une a nosotros el señor Colmenborough, que es parte del observatorio del COVID-19, del proyecto de observatorio del COVID-19 en África. Bienvenido, Victoria, Renaud y Shepp. Antes de comenzar con las preguntas, quería explicar rápidamente cómo vamos a ir realizando las preguntas provenientes del público. Tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los panelistas y estas preguntas serán respuestas al final de la exposición de los panelistas. Para realizar sus preguntas, tendrán que hacer clic en el botón del webcast, escribir su dirección de correo electrónico y escribir su pregunta. Y siempre presionar sobre la tecla Enter. No tienen que esperar hasta el final para enviarnos las preguntas. Pueden ir enviándonos las preguntas a lo largo de la presentación, pero sí serán todas respuestas al final. Así que, sin más, quisiera ahora darle la bienvenida a Victoria, Renaud y Shepp. Y tal vez la primera pregunta que yo les propondría a los tres sería para Victoria. Quisiera, por favor, que nos diera una visión general de lo que pretende lograr su proyecto. Cuál es el contexto en el que se está realizando la investigación y basándonos en los distintos contextos en los que estamos viendo el que nos explique cómo se ha visto afectado su proyecto por la pandemia del COVID-19 en los últimos meses. Así que, Victoria, vamos a comenzar con usted. Muchísimas gracias, Lorenzo. Buenos días a todos y gracias por haberme invitado a ser parte de este panel. Estamos trabajando dentro de una beca en Ghana, Honduras y Afganistán. Lo que queremos es mejorar y amoldar los modelos de desarrollo y formación en el área docente para que podamos ampliar la formación y el desarrollo del personal docente. Así que lo que queremos es sobrepasar los retos que existen en los contextos diversos de cada uno de los países, sacando lecciones que puedan servirse para los países, servir a los países de la GPE y otros. Cuando comenzamos, todos los países estaban teniendo retos en el área de conseguir una educación equitativa igual y había distintos retos respecto a la ampliación en la escala. Por ejemplo, en Honduras, el Ministerio de Educación había establecido una plataforma digital, lo que permitía la formación continua y que los distintos profesores pudieran intercambiar y pudieran tener estrategias mixtas. Y ahora tienen la capacidad de enseñar en línea a través de modelos mixtos sin que se haga de una manera rígida respecto a las estructuras. Sin embargo, en Ghana, por ejemplo, la formación todavía se está realizando cara a cara en las escuelas de distrito. Pero para poder continuar con la formación y el desarrollo se ha mandado a los profesores que formen comités y que tengan planes para reforzar el liderazgo en los colegios para fomentar el aprendizaje del personal docente. En Pakistán no existe un sistema formal para la formación continua y el desarrollo docente continuo. Así que lo que hemos visto es que tiene que realizarse un cierto número de horas presenciales y 108 horas no presenciales. Así que este sistema lo que hace es realmente desincentivar a los profesores a realizar una formación y desarrollo continuo. Y de hecho lo que hace es remarcar el hecho de que es necesario que exista mayor flexibilidad. Así que estos tres países y los cinco países en los que se encuentran nuestros expertos técnicos se vieron en una situación incluso peor cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Así que vimos un efecto importante. Todos los modelos de aprendizaje en línea se vieron ampliados y tuvimos que ralentizar y cambiar las cosas. Lo que hicimos fue ir creando distintas actividades. Los retos claves que mencionaré rápidamente era el crear los equipos, informar a los gobiernos, el crear comités nacionales a través de las agencias locales. Lo que nos llevó más tiempo de lo que habíamos esperado y de hecho realmente todos los eventos y todo lo que hay más planificados tuvo que hacerse de manera virtual. De hecho, anulamos la reunión global y a nivel de país habíamos visto que había problemas de conectividad con algunos de nuestros socios. Pudimos, sin embargo, realizar nuestras evaluaciones de los sistemas y pudimos hacerlo todo de manera remota. Voy a parar aquí y voy a darle la palabra ahora a Florencio. Muchísimas gracias, Victoria. Y ahora vamos a pasar a Renaud. La pregunta para Renaud es quien nos dé una visión general del proyecto y las consecuencias. Y cómo se ha visto el proyecto afectado, especialmente cómo se había afectado el inicio de su proyecto a través de esta pandemia. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado a este panel y por haber celebrado este simposio. Nuestra iniciativa es una iniciativa que ha sido implementada por UNICEF desde el año 2014, en virtud de la cual lo que hacemos es fortalecer la capacidad y la formación para los ministerios de educación para la mejor utilización de los datos a niveles de las escuelas locales y nacionales. Y ahora hemos incluido una nueva área de investigación dentro de la plataforma KIX. Así como ustedes ya saben, todos estamos pasando por una crisis educativa. Habiendo dicho eso, incluso en el contexto más difícil, estamos viendo que hay retos en el área de la educación, equidad, aprendizaje. Y vemos incluso que hay colegios en los que se puede operar de mejor manera a pesar de los retos a los que todos nos tenemos que enfrentar. Por ello, todos tenemos que establecer nuevas normas y el cambio de los enfoques pedagógicos a través de la involucración comunitaria, día y parental. Incluso hay otros retos que no han sido identificados y sabemos muy poco respecto a qué se está haciendo en todos los sectores. Incluso sabemos menos que se está realizando respecto a la brecha que existe a la hora de la implementación de los planes. Es decir, cómo incentivar y ampliar las prácticas y compartimientos en los colegios que están operando en una situación más difícil o peor. Hemos estado estudiando esta situación en dos continentes y obviamente la situación de la pandemia del COVID no está dificultando las cosas. Así que el obtener la atención de los ministerios de educación ha sido algo difícil. Sin embargo, gracias a la presencia de UNICEF sobre el campo, con más de 900 expertos de educación y nuestras conexiones privilegiadas con los ministerios, no hemos visto grandes consecuencias. Sin embargo, estamos prestando mucha atención a cómo nos ponemos en contacto con los distintos países. Y si es clara la comunicación y cómo podemos tener un terreno en común para el futuro. El último, pero no menos importante, las mismas preguntas entonces para nuestro colega Shem Obor Rodo de ADA en Avillán. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Florencio. Y el subsidio de medio millón de dólares administrado por el CID se está desarrollando entonces un observatorio sobre el COVID-19 y las respuestas en el sistema educacional en África. Y estamos haciendo esto en asociación con el Centro Africano y Mujeres Africanas CIEFA. Y tenemos el apoyo técnico también del Instituto de UNESCO para las Estadísticas. El objetivo general de este proyecto de 18 meses es recabar, analizar, sintetizar y compartir información y evidencias sobre las políticas sobre el COVID-19 y las respuestas prácticas en educación primaria y secundaria en los 14 países miembros de DGPE en África. Enfocándonos en género, equidad e inclusión para poder informar a las intervenciones y el apoyo, apoyar la resiliencia frente a una crisis a futuro. Esto está ocurriendo en un continente con una población sumamente joven, una de las más jóvenes, un continente con gran diversidad en términos de países, de población, de culturas y tradiciones, de estatus socioeconómico y de sistemas educacionales. También es un contexto en el cual creantes proporciones de la población tienen un desafío tecnológico y los marcos de política en estos cambios. Lo común en esta diversidad, sin embargo, es las necesidades prioritarias de los países africanos y la competencia por los recursos limitados que están disponibles, donde los países tienen que innovar frente a los retos con ideas innovadoras para poder avanzar y asegurarse que los intereses de los niños sean una prioridad. La inversión en esta región, tenemos la visión de una África unida, pacífica y desarrollada. Con la llegada del COVID se han visto distintos enfoques para poder conectarse con los países y con los socios. Y por supuesto, eso significa restringir las reuniones con los legisladores, con los tecnócratas utilizando plataformas virtuales y utilizando cada vez más nuestras redes, nuestros coordinadores en cada país. Es así como hemos podido, entonces, adaptarnos y adaptarnos a los cambios producidos por el COVID. Le devuelvo la palabra a usted, Florencio. Muchas gracias, Shen. Muchas gracias, Shen. La próxima pregunta es específica para cada uno de los panelistas. Una vez más, quiero comenzar con Victoria. Y aquí la pregunta, el COVID ha impactado su capacidad de llevar a cabo trabajo sobre el terreno con profesores y comunidades escolares, tanto en Honduras, en Gana, llevando a cabo investigación con las comunidades en terreno. Entonces, se está haciendo cada vez más difícil y ese es un aspecto de su proyecto de investigación, ¿no es cierto?, en la GPE. ¿Cómo se adaptaba, entonces, a la idea de no poder hacer ese trabajo en terreno con las comunidades escolares? Sí, gracias, Florencio. Muy buena pregunta. Nosotros necesitamos reuniones en línea más frecuentes para crear confianza, que es muy importante, y las relaciones con nuestros socios. La planificación, entonces, tiene que ser en etapas, ya que no es posible saber lo que va a ser factible en unos meses más. Entonces, hay mucha incertidumbre de cuándo se van a reabrir las escuelas y si se van a mantener abiertas las escuelas. Y si van a cambiar de modalidad. Entonces, hemos tenido que ser creativos para poder llegar a los participantes de investigación, viendo distintas posibilidades y tener un plan de respaldo. Y en términos de los instrumentos de investigación, quizás no es... Las entrevistas que hacíamos antes no es posible. Hay muchos temas de equidad y participación. Y se pierde en términos de no tener algo en persona cuando se tiene que hacer en línea. Hemos tenido que hacer encuestas en línea. Y tenemos que mantenerlas breves, por los anchos de banda y los costos también. Eso, hay que estar muy alerta en ese sentido. Gracias, Vicky. O no, soy una... Para el proyecto de los datos tienen que hablar que depende del gobierno de que sea capaz de producir y utilizar datos, tanto estadísticas vitales de distintas fuentes. La pregunta entonces es, si ustedes perciben en el contexto del COVID, cómo se han cambiado las prioridades y la capacidad de poder utilizar los datos y otras fuentes de información en este proceso de los datos tienen que hablar. ¿Hay un cambio en este sentido en la investigación? Sí, gran pregunta, Florencio. Como lo dije anteriormente, se está investigando qué funciona en las escuelas y cómo podemos ampliar esas prácticas. Y vamos a tener distintas etapas de investigación. Las dos primeras van a ser análisis cuantitativo, potenciando los conjuntos de datos, evaluación de aprendizaje y en cuenta de los hogares. Nos va a permitir identificar factores de recursos que están influyendo en el desempeño escolar e identificar brechas. Y luego, estamos trabajando con los ministros de educación y con los grupos de educación locales. Y esta etapa no tiene un impacto mayor en el COVID, en el sentido de que la recopilación de datos ya se hizo en marzo. Así es que la investigación va a tener que hacerse con datos del 2019. No era lo que esperábamos, en verdad, al comienzo. Pero a comienzos del 2021 vamos a tener una investigación en los colegios para ver la participación. Y obviamente vamos a tener que hacer un seguimiento de lo que ocurre con el COVID y que sean bajos los riesgos antes de lanzar el trabajo en terreno. Y antes de dar palabra a Shem, quiero decirles que pueden hacer preguntas a través del chat, poner su correo electrónico y presentar su pregunta en el espacio que se entrega ahí y presionar el botón que dice Send. Send, su proyecto es un poco diferente porque fue creado debido al COVID, ¿no es cierto?, el observatorio del COVID para África Occidental. Es un proyecto reciente. No espero que nadie espera que usted tenga evidencia ya recabada en este momento. Pero, sin embargo, yo me pregunto si su proyecto ya ha podido identificar por lo menos cuál es la demanda en términos de evidencia relacionada con el COVID que los ministros de Educación y otras partes interesadas en la región están transmitiendo. ¿Qué tipo de evidencia necesitan? Y también, ¿cuáles son los formatos, la forma en la cual esta evidencia puede ser más útil? ¿Tiene alguna idea al respecto, Shem? Bien, gracias por esa pregunta, Florencio. Y sobre la base de nuestra participación con los países desde marzo como parte de nuestro apoyo a los países, la evidencia que señala la necesidad de apoyar a los países a enfrentar retos que están surgiendo del COVID en torno a los temas de la educación. Estamos viendo temas aquí que son preparación y apoyo al profesorado, que tiene acceso limitado a aprendizaje, cómo se protege la asignación de recursos, cómo sigue el financiamiento, evaluación y retos que estamos viendo en la preparación para reabrir las escuelas, directrices, herramientas en torno a eso. Y también tenemos temas más allá del aprendizaje, las consecuencias negativas de los cierres de las escuelas. Y aquí se incluye temas con respecto a la nutrición, revisión, porque tenemos programas donde se alimentan a los niños en las escuelas, salud y bienestar. Y en el ente de la equidad y de la inclusión, el observatorio va a documentar, analizar y sintetizar estas respuestas de tal manera que pueda informar a los legisladores con distintos modelos. Y al mismo tiempo vamos a tratar de hacer un seguimiento, de documentar la investigación sobre el COVID con intervenciones que apuntan a estos temas que he mencionado. Y finalmente, ver prácticas con estudios de caso que tengan un potencial de resonar con los legisladores. Es bueno señalar, Florencio, que estamos tratando de colaborar estrechamente con las dos regiones que tienen centros, África 19 y África 21, los dos centros para poder trabajar juntos, porque ya hemos estado trabajando juntos en esta área. Esa es mi respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Shen. Antes ahora de ir a las preguntas de los participantes de aquellos que están asistiendo a esta reunión, quisiera saber si ustedes ven algún punto en común, lecciones en común que están surgiendo con respecto a llevar a cabo investigación y tener proyectos exitosos en materia de educación en el contexto de la pandemia. ¿Ven algunas lecciones en común que están surgiendo de estos contextos de la GPA y sus iniciativas en los distintos países? La iniciativa de los datos deben hablar, el Observatorio Regional del COVID en África Occidental. Renu, quizás usted quisiera comenzar, si tiene algún comentario al respecto. Sí, por supuesto. Gracias, Florencio. Y habiendo escuchado lo que Victoria y Sean dijeron, pareciera como que todas las lecciones que han aprendido son muy útiles para el dato de los datos deben hablar. Y en términos de la pandemia, los ministros de Educación están alejándose del objetivo de largo plazo a acciones más de corto plazo, de la reapertura de las escuelas y todo eso. En el proyecto de TMS, nos ha impresionado el rol y el uso de los datos, que es la prioridad todavía para los ministros de Educación en Nepal. El grupo técnico, JAN, están trabajando en esto, están acordando distintas estrategias. Y en los países de beneficiarios se está haciendo todo esto. Es un buen signo que demuestra que, aun cuando haya pandemia, hay prioridad con respecto a los datos y sus prioridades en términos de lecciones aprendidas. Seguimos aprendiendo. Hay elementos que tenemos que tener presente, por supuesto, a medida que va avanzando la investigación. Por ejemplo, cómo nos comunicamos con los ministerios de Educación, con sus funcionarios. Hay muchas partes interesadas que están trabajando con los decisores en programas para enfrentar el COVID. La investigación es fundamental en este sentido y hay que mejorar la participación con los donantes y las organizaciones para asegurarnos de que, primero, nos comuniquemos claramente con los decisores y nos unamos al trabajo enorme que están haciendo otros y que ya existe. Bueno, muchísimas gracias, Renan. Victoria, ¿tiene algún comentario respecto a esas lecciones comunes? Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Renan. Y, de hecho, quisiera añadir que la situación actual ha hecho más aparente la importancia de crear confianza, que es algo que realmente es básico para todas las relaciones y es necesario que realicemos un esfuerzo concertado respecto a los retos a los que surgen como consecuencia de la pandemia. Es que tenemos que tener en cuenta la situación en la que estamos trabajando. Todos nuestros socios están queriendo trabajar en el proceso y quieren realmente continuar realizando esa investigación en búsqueda del conocimiento de los países y las regiones. Yo creo que realmente tenemos que aprender de nuestros socios y aprender junto con ellos y poder lograr los objetivos para el sector de la educación. Es decir, lo que queremos es integrar realmente su respuesta a corto, medio y largo plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Shem, ¿tiene algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias, Florencio. Estoy totalmente de acuerdo con Renaud y Victoria y según yo tengo entendido creo que queda claro que es necesario que enseñemos mejor a nuestro personal docente, a nuestros profesores y que incluyamos realmente las necesidades de la situación actual, especialmente dentro del contexto del COVID-19. Realmente hemos visto muchos profesores que han perdido sus trabajos ya sean en colegios privados o en los consejos educativos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los enfoques de la agenda y el centrarnos, por ejemplo, en los retos para la educación de niñas es importante. Es necesario que veamos las necesidades de los grupos vulnerables y las comunidades marginadas. También el tema de la asociación es central para las intervenciones a nivel de país y esto es algo que tenemos que estudiar muy mucho. Y como también se ha mencionado anteriormente, tenemos que ver cuál es el papel de los sistemas informáticos en el área de la educación para asegurarnos de que la preparación en crisis futuras sea mejor y podamos responder mejor a crisis futuras que pudieran parecer parecidas a la crisis del COVID-19. Muchísimas gracias. Ahora tenemos varias preguntas que vienen del público y voy a irlas dirigiendo a los distintos panelistas. La primera pregunta que me resulta muy interesante es porque se sale de los temas que hemos tratado y tiene que ver con el papel que desarrolla los medios mixtos de aprendizaje a distancia y los modelos que se pueden utilizar dentro de este contexto. De hecho, quisiera hablar especialmente respecto a lo que se ha mencionado de la investigación que se ha realizado en el observatorio. Shem, pero tal vez Victoria y Renaud tengan algo que añadir. ¿Han visto ustedes qué áreas son las más importantes de incorporar en los modelos de aprendizaje a distancia mixtos? Sí, muchísimas gracias, Florencio. Yo creo que esta es una realidad que tenemos que aceptar. Respecto a las respuestas de los países, lo que hemos visto es que el aprendizaje actual no se centra en los distintos a las personas que están aprendiendo, es decir, los estudiantes, porque las circunstancias son muy distintas. Es necesario poder acceder a mayores números porque tal como se estaba realizando al principio, muchos estudiantes se están quedando por detrás y no están aprendiendo. Así que realmente tenemos que tener un enfoque distinto para acceder a ese aprendizaje en distancia. Tendrá que ser utilizado de manera distinta. Habría que utilizar los medios como son la radio y la televisión y no solamente los o las computadores para realmente asegurarnos de que tenemos un acceso global. Realmente el enfoque tiene que ser distinto. Yo creo que esto es algo positivo que estamos aprendiendo de los distintos países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shem. No sé si alguien más quiere reaccionar a esta pregunta o si es mejor que pase a la siguiente. Vicky, Florencio, me gustaría participar. Brevemente, respecto a los modelos en línea y la escala de estos mediados, que es justamente lo que nosotros estamos estudiando, yo quería decir que el punto clave es la preparación. Antes de que cualquier gobierno decidiera qué tipo de modalidades de aprendizaje iban a utilizar, realmente lo que tienen que hacer es ver en qué nivel de preparación se encuentran, tanto a la hora de los materiales, de la evaluación, de la preparación de los profesores y de los usuarios, es decir, los estudiantes, los padres, los hogares. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que es necesario tener un conjunto de opciones o modalidades distintas para asegurarse de no crear una brecha digital y asegurarse de que la intervención no está dejando a personas por detrás. Muchísimas gracias, Vicky. Yo, me parece que es una pregunta muy interesante porque la siguiente pregunta tiene que ver justo con todo este tema y el desarrollo y la formación de los profesores y la formación permanente. Quisiera saber dentro del contexto actual cómo se puede utilizar el desarrollo profesional para sobrepasar los problemas de falta de motivación y de no poder responder de parte de los profesores. Sí, la situación en Asia es muy diversa. Es decir, distintos países se encuentran en distintos niveles de desarrollo respecto a respecto a los pilares esenciales para establecer un sistema robusto de desarrollo profesional. Realmente lo que es clave es encontrar el modelo correcto y adaptarlo al contexto de cada país de manera que los profesores puedan acceder el desarrollo profesional docente dentro del contexto en el que se encuentran dentro de su sistema. Así que lo que nosotros hacemos es trabajar en los sistemas ya existentes de cada uno de los países de manera que si por ejemplo los profesores han de todos los años o cada cinco años tener un cierto número de créditos de desarrollo profesional lo que nosotros queremos hacer es asegurarnos de que puedan tener acceso a ellos y que el desarrollo profesional sea realmente de calidad. Es difícil contestar porque los contextos son muy distintos en cada uno de los países de Asia. La idea es que el sistema ha de servir y tiene que incluir asegurando la calidad pero a la vez tiene que ser eficaz desde el punto de vista del costo. Muchísimas gracias Vicky. Renó una pregunta para usted ¿le parece que es demasiado pronto o ya tenemos suficientes datos para ver cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado el bienestar de los estudiantes y de los profesores en virtud de los datos que han sido capaces de ir recopilando? Esa es una muy buena pregunta. Mi proyecto y el proyecto de DMS está justo tratando los datos administrativos que habíamos recopilado antes de la pandemia. Sin embargo ahora estamos finalizando una investigación respecto al bienestar de los niños. En todas partes hemos visto que estar en el colegio reduce los embarazos no deseados de adolescentes mejora el bienestar de los profesores el bienestar de los niños perdón y hemos visto como han incrementado el número de embarazos adolescentes también ha aumentado el número de matrimonio infantil. Así que realmente hemos visto que ha bajado la protección de la infancia y esto lo hemos visto a través de distintas medidas. Por ejemplo vemos que los niños han estado más con familias y tienen que seguir estas tradiciones. no tenemos muchos datos respecto a la crisis del COVID-19 pero hemos visto con otras crisis del sistema sanitario como es Ebola las consecuencias que hemos visto en los niños sin embargo que respecto a los profesores esta no es mi área de conocimiento especializado pero si quieren obtener más datos seguro que pueden encontrarlo en nuestro sitio web. Muchísimas gracias Renaud Muchas gracias Renaud La siguiente pregunta yo creo que pudiera ser dirigida a cualquiera de ustedes pero voy a dirigirla en particular a Shem dentro del área del observatorio del COVID-19 hemos descubierto o hemos visto que estamos viendo el colegio a través de una lente distinta los padres ahora son los profesores y la pregunta es la siguiente me pregunto si existen proyectos que ustedes conozcan que se estén centrando en asegurarse de que los padres estén listos para responder a las necesidades educativas y de aprendizaje de los niños me pregunto si sabe usted ya sea adentro o fuera de su proyecto Shem si hay proyectos o iniciativas para preparar a los padres a enseñar a sus propios hijos muchísimas gracias Florencio es cierto que realmente los padres han tenido que ser los primeros educadores y lo son pero ahora están desarrollando un papel distinto en los países en los que hemos estado trabajando hemos visto que ha habido ciertas iniciativas que se están desarrollando para involucrar a los padres más en el aprendizaje infantil especialmente en el aprendizaje de los más pequeños por ejemplo tenemos el caso de Ruanda donde el ministerio de educación de manera específica ha establecido lecciones a través de la televisión para los padres y ha intentado alentar a los padres a que trabajen con sus hijos existen también enfoques comunitarios y apoye comunitario especialmente en Ruanda cuando se intenta involucrar a los padres en la educación de los niños para que sean parte de esta educación y en África del Sur también hemos visto ciertos casos y en Mauricio también así que realmente hemos visto que hay pruebas pero de aquí al futuro estamos desarrollando ahora un conjunto de herramientas para la educación a distancia para ayudar a los países a prepararse en caso de que exista una crisis que les obligue a utilizar el aprendizaje remoto a distancia ya que el papel de los padres como educadores o profesores es esencial los padres realmente tienen a sus hijos y tienen que enseñarles yo creo que hemos estado diciendo que tal vez tendríamos que establecer un currículo para los padres para prepararles mejor a enseñar a sus propios hijos le devuelvo la palabra muchísimas gracias Shem y mis colegas me están recordando que uno de los proyectos globales de Kex tiene justo la visión de la comunidad de educación temprana y de hecho se han recopilado ciertos datos respecto a la pandemia del COVID durante los últimos meses nos quedan pocos minutos ya y tengo varias preguntas rápidas que quisiera realizar dirían usted en su opinión cuál cómo definiría usted el éxito para su proyecto dentro de la pandemia del COVID 19 cómo ven ustedes el éxito para su proyecto Vicky quiere comenzar usted sí sin duda ninguna ahora mismo yo diría que el éxito para nosotros sería el poder realizar nuestra investigación de sobre el terreno del año 21 realmente todos se encuentran en el aire y nuestra planificación es más bien de semana a semana y mes a mes tenemos todos los dedos cruzados tenemos confianza en que podemos realizar el trabajo pero el problema es que nos enfrentemos a una situación desconocida muchísimas gracias Vicky alguien más quisiera reflexionar a este respecto sí sin duda alguna yo puedo decirle claramente lo que sería para nosotros el éxito para nuestro proyecto para nosotros incluso si nos encontramos dentro de una pandemia mundial yo creo que es importante que sigamos aprendiendo a la vez que hacemos y tener en cuenta que no una solución sirve para todos sino que seamos capaces de incorporar todas las partes y cooperar con los ministerios de educación para realizar para realizar nuestro trabajo el trabajo sobre terreno es un reto obviamente pero los proyectos son de larga envergadura así que esperamos para el 2021 o el 2022 podamos recopilar datos sobre el terreno así que esperamos de verdad que todo sea exitoso Shem alguna reflexión final respecto a qué sería el éxito para ustedes yo creo que para nosotros lo que queremos es poder intercambiar con los creadores de las políticas queremos ver hasta qué punto ellos pueden indicar que la información que nosotros les proveemos puede influenciar los cambios de políticas para mejor prepararse ante la crisis y los retos que establece la crisis ese sería el éxito para nosotros muchísimas gracias Shem quisiera agradecer ahora a todos los panelistas por su conocimiento por compartir sus experiencias su conocimiento con nosotros y agradecer también a los participantes y las preguntas del público y ahora quisiera darle la palabra a Joey para la primera sección para la próxima sección mirando hacia el futuro muchas gracias Joey a usted le doy la palabra gracias Florencio buenos días y buenas tardes a todos escuchamos de Trisha en que ha estado trabajando Kix este año y mi trabajo es reanudar de donde ella lo dejó y ver cuál es el futuro de Kix para comenzar voy a decirles que si vamos a estar muy ocupados en Kix a medida que vamos avanzando en las colaboraciones con los distintos países en los 68 países apoyados por la GPE como dijo Trisha el enfoque en los centros va a seguir apoyando el intercambio los centros van a ver sus mecanismos distintos para cada uno de ellos para compartir el conocimiento y vamos a aumentar entonces la participación entre los países a través de las actividades de movilización del conocimiento y los centros van a invitar a las personas a participar en distintas actividades como por ejemplo conferencias regionales talleres webinarios talleres de fortalecimiento de capacidades visitas a los países y reuniones la participación en estas actividades va a ser en distintas áreas temáticas y distintos grupos de países y subregiones con sus prioridades en términos de quién va a participar los países se les ha solicitado que nominen una delegación nacional de hasta cinco personas esto va a ser un vínculo entre el centro y los distintos países algunos países ya han completado la identificación de estas delegaciones y han entregado los nombres de los cinco representantes nacionales al centro en la reunión de Kenia en mayo uno de los puntos era la nominación de las delegaciones justamente y tengo que decir que el proceso fue muy participativo con distintas organizaciones que mostraron interés definitivamente estamos alentando a todos los países que todavía no han completado este proceso que lo hagan para que los centros comiencen a tener la colaboración entre países y sobre los centros generales además de llamándose a reunión nos vamos a concentrar en la producción de recursos conocimiento hojas informativas podcast con las políticas e innovaciones que están llevándose a cabo en cada país en proyectos globales Trisha nos dio un resumen del enfoque de las subvenciones en términos de prioridades el proyecto global de que sigue trabajando en países focalizados el enfoque para todos los proyectos a futuro es establecer conexiones significativas con los sistemas educacionales y sus partes interesadas la prioridad hacer entonces participar con los gobiernos y que la gente se sienta dueña de los proyectos y el impacto que va a ser ampliado a los distintos contextos a medida que vamos haciendo esto vamos a seguir facilitando conexiones dentro y entre las subvenciones entregando apoyo también a los proyectos a medida que se van adaptando a los retos que plantea la pandemia en investigación y escalamiento ampliación de la escala y que está financiando distintos proyectos en este sentido exclusivamente sobre generar lecciones en torno a ampliar la escala esta investigación está trabajando con proyectos KICS con proyectos a nivel mundial para crear capacidad y aumentar el entendimiento de cómo ampliar el impacto positivo para la educación Brookings acaba de completar justamente la selección de las cohortes de las subvenciones para investigación hay dos actividades próximas de Brookings la primera va a ser un taller de ampliación de la escala con los beneficiarios y luego investigación complementaria en un área que tenemos conocimiento limitado yendo de la perspectiva de las partes interesadas a nivel nacional como todos tenemos entendido la pandemia ha traído consigo riesgos inesperados retos en la ejecución de los proyectos incluyendo los proyectos globales KICS la pandemia ya ha producido efectos a nivel comunitario a nivel internacional y en el sector de la educación en particular tal como lo hemos visto en el cierre de las escuelas Jim Deadeas habló del observatorio justamente y las actividades para ese observatorio del COVID se van a concentrar en recabar sintetizar y movilizar información acerca de las políticas y la respuesta al COVID en educación primaria y secundaria a lo largo de los distintos países esto va continuar con información que se va a difundir en distintas formas incluyendo grupos webinarios webinarios y hojas informativas además del observatorio del COVID como se mencionó anteriormente la prioridad del KICS como programa es seguir facilitando la reflexión conjunta sobre las causas posibles y todo aquello que deba hacerse y los retos a enfrentar post-COVID la plataforma digital que Trish mencionó también esta plataforma es un sitio web un repositorio un espacio de colaboración para las partes interesadas y los miembros asociados esta plataforma va a completar el portal de intercambio y aprendizaje de pares los países pueden comenzar entonces a colaborar con debates reuniones y co-crear recursos para compartir el conocimiento estos recursos incluyen informes de políticas presentación de videos y audios y otros estos recursos van a formar una biblioteca digital y quisiera reiterar que las partes interesadas se les va a llamar a que entreguen recursos o aporten con recursos a la biblioteca así es que espero que lo hagan que compartan recursos en este portal y por último en todos los convocatorias ya tenemos una cerrada y tres abiertas para la región de EAP Europa y Asia Pacífico y la última parte del año vamos a estar seleccionando proyectos y que van a ser en forma continua se anticipa que el proceso de selección va a terminar a fines de año y el trabajo en los países va a comenzar a comienzos del 2021 los países de la GPE GPE y sus partes interesadas van a tener que buscar los anuncios de los proyectos alentando conexiones entre los distintos países y los proyectos seleccionados a través de las convocatorias quisiera reiterar también que Tiffany mencionó que este es un simposio de KIC y este es el primero pero queremos seguir con otros simposios para poder hacerlos en distintas plataformas también en los próximos meses muchas gracias por escuchar y ahora les quisiera presentar a Ian McPherson para que haga sus comentarios de cierre él es el líder del intercambio de conocimientos e innovación gracias y saludos a todos yo tengo el privilegio de ofrecer comentarios de cierre a este simposio de KIC el primero pero por supuesto no es el último para nada gracias a todos nuestros colegas a nuestros panelistas del CID del GPE nuestros socios de KIC Unicef FIT a nuestros beneficiarios y la rica discusión sobre el COVID que hemos tenido los cuatro principios de KIC que mencionó Tricia nos dan una reflexión y quisiera dejarlos con esto el primer principio es que deben ser impulsados por los países responder a las prioridades nacionales es lo más importante si configura todo lo que hacemos y apoyar a los gobiernos a crear e implementar la agenda del conocimiento como lo mencionó John en sus comentarios de apertura y también se mencionó que este año recién pasado ha sido concentrado en la parte operativa para que tenga la credibilidad la legitimidad de abordar las prioridades nacionales en una forma significativa el segundo principio asignar fondos a través de procesos justos y transparentes y equitativos las convocatorias con ellas vamos a financiar buen trabajo y ya se está haciendo esto con nuestros socios y también tener nuevos socios con nuevos enfoques todo sobre la base del mérito y de la pertinencia en esta forma KIX quiere aumentar el ecosistema y los gobiernos y los legisladores pueden participar en esto el tercer principio es en torno a ser adaptativo poder responder tener capacidad de respuesta de adaptación estamos en tiempos sin precedentes en el panel moderado por Florencia sobre el COVID hay muchas instituciones y organizaciones que ya están trabajando y tienen que ser muy ágiles y responder a las necesidades de los países deben poder hacerlo el reto no es tanto cómo respondemos sino cómo podemos hacerlo de manera que no agregue al ruido sino con una ventaja comparativa agregue valor a las demandas y necesidades de los gobiernos y el cuarto principio es que KIX complemente y refuerce otros mecanismos y prácticas de la GPE y como lo mencionó Alice la semana pasada el consejo aprobó un lineamiento de transformar la educación que está en la esencia de este plan transformar la educación es el plan para GPE y la próxima tarea es colaborar y pensar cómo podemos hacer los cambios con este modelo operativo y monitorar la evaluación y el aprendizaje y KIX va a tener un rol muy importante que cumplir en este sentido y aunando todo esto ese es mi último punto dado estos principios y reflexiones y dados los avances que ya se han hecho hasta el momento y los tiempos sin precedentes que estamos enfrentando cómo podemos trabajar en forma colectiva para servir a los gobiernos y a las prioridades impulsadas por los países cuáles son las necesidades y las oportunidades KIX ha diseñado está diseñada para ser adaptativo queremos escuchar ideas sugerencias de cómo promover esta agenda y con ello y en nombre de todos los que han participado en sus aportes gracias a todos por unirse a nosotros si es pertinente como lo mencionó Joy antes consideren postular a las subvenciones que todavía están abiertas las convocatorias las tres que están abiertas regístrense para el boletín de GPE a través de nuestro sitio web y gracias nuevamente les deseamos a todos un día muy bueno para el día de hoy muchas gracias gracias Gracias.